El desastre económico y social de Cuba no tiene precedentes. No tiene precedentes porque estamos hablando ya de seis décadas de destrucción de la economía. Y además es como mínimo hilarante leer en los medios de comunicación Toda una batería de críticas a El Salvador por crecer un 3% y reducir la criminalidad Todo tipo de críticas a Argentina por reducir la inflación y reducir el déficit Cero, prácticamente nada sobre el desastre absoluto de Cuba Y el desastre absoluto de Cuba se suele vender como causado por eso que llaman el bloqueo Solamente tiene un problema, es que no existe ningún bloqueo en Cuba, ninguno Cuba es un país que tiene más de 20 tratados bilaterales Con algunas de las mayores economías del mundo de comercio bilateral Incluyendo a China, Alemania, España, Estados Unidos, etc. Estados Unidos no tiene ningún bloqueo sobre Cuba De hecho Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba También tenemos que entender la diferencia a que haya un embargo a líderes políticos En cuanto a su riqueza y su acumulación de riqueza Que es lo que están haciendo, llevarse la riqueza del país para su propio beneficio A un bloqueo En Cuba no hay ningún bloqueo China, Rusia, Venezuela No solamente no es un país que esté bloqueado económicamente Es que Cuba es uno de los países más subvencionados del mundo Es un país en el que los socios comerciales Los mayores socios del mundo Entre los que están las mayores economías del mundo Han hecho constantemente tres cosas La primera, subvencionar a la economía de Cuba Por ejemplo, en el caso de Venezuela Regalando petróleo Regalando petróleo No podemos olvidar tampoco Que se les ha estado condonando la deuda Una y otra vez por parte de economías Como la española, la alemana, la francesa, etc. Y adicionalmente Una enorme cantidad de fondos Que llegan por ayuda internacional La economía cubana No es una economía bloqueada Es una economía con una enorme cantidad De tratados bilaterales de comercio Con un comercio internacional En el que las exportaciones y las importaciones Son completas y absolutamente abiertas Y lo más importante Una de las economías más subvencionadas del mundo Era una economía masivamente subvencionada Por la Unión Soviética Y cuando la Unión Soviética cayó ¿Qué es lo que pasó? Que como vivía de las subvenciones Se destruyó todavía más la economía Porque como decía Fidel Castro Para producir no somos muy buenos Pero para luchar somos Es decir, han creado una economía Basada en la percepción constante De que están atacados Pero en Cuba No hay un problema de falta de leche Por ningún bloqueo Que no existe Hay un problema de falta de leche Por la destrucción del tejido productivo De Cuba por parte del gobierno Hay un problema de falta De alimentos básicos Porque no producen los alimentos básicos Ni siquiera dentro de la economía Al destruir el tejido productivo En realidad La economía cubana es una economía En la que el poder político Extrae todo lo que entra Vía subvenciones y vía inversión extranjera Que es gigante En hostelería, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Que se hace masivamente rico El poder político Las personas del poder político Mientras mantiene a una sociedad Que está cautiva En una cárcel De la que no les quieren dejar salir Y en la que además Les utilizan como rehenes Para pedir todavía más subvenciones Que nunca llegan a la población Y que se quedan en el poder político Mucha gente nos dice Bueno, ¿y qué nos cuentan de Haití? Haití, un estado fallido En el que no hay estado Y por lo tanto es un paraíso neoliberal Y va mucho peor Número uno En Haití las cosas No van mucho peor que en Cuba Para empezar Porque los cubanos van a Haití A intentar comprar bienes esenciales Número dos Haití es otro ejemplo De una economía Masivamente subvencionada Y en la que el estado Tiene un nivel de intervención masiva En la economía Que por lo tanto Ha sido un fracaso absoluto De dictaduras, etc. Pero es muy importante Entender lo siguiente En Haití El índice de libertad económica Es uno de los peores del mundo Es uno de los países Con menor nivel de respeto A la propiedad privada Menor nivel de respeto A la libertad inversora Y menor respeto A la libertad económica Y donde el estado Lo que literalmente hace Es destruir Lo poco que controla Ni Cuba Ni Haití Son ejemplos De nada Pero son ejemplos De algo Muy importante Que La sociedad Extractiva Creada por unos Polictictores Siempre Termina Mucho peor Para los que Fingen Defender La realidad De Cuba Es que El socialismo Siempre fracasa Activa Do que Hoy 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 Allí Hoy 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 Gracias por ver el video.